Ok, vamos a hacer la donación en vivo, familia. Vamos a hacer la donación en vivo. Vamos allá. Vamos a hacer la donación en vivo. Ok, esta que ven aquí, familia, es la página, ¿verdad? Ahora, esto que ves aquí es donde puedes donar. Es decir, cuando tú entras a hacer tu donación, aquí es donde tú lo haces, ¿no? Tú pones aquí la cantidad que vas a donar. Déjame ponerlo. Aquí tú pones la cantidad que vas a donar. Yo voy a donar mil. Te pones un por ciento ahí, un 15, un 20 por ciento, que eso es el tip de la página. Deja que cargue. ¿Ve? Dice, estás haciendo soporte para Dere Rossi, familia, justicia y paz. Isabel Acosta. ¿Ve? Deja que cargue. Déjame volverla a refrescar. Ok, bajamos. 20 por ciento. Que serían mil veinte. Ok, voy a pagar con Google Pay. Esto lo voy a quitar porque no quiero que cojan mi información. Ok, lo voy a hacer. Continuo. ¿Por qué dio el error ese? No, sí se pudo, Gabero. Sí se pudo. Mirálo ahí. La verdad que sí. Por el teléfono sí se pudo perfectamente. Ok, lo voy a compartir en WhatsApp. Dere Rossi. Siguiente. Ok. Ya, familia. Ya hice mi aporte. Ahí hice mi aporte. Perfectamente, sin ningún problema. Parece que de la computadora es que me está dando problemas. Ok, parece que era la computadora pero ya lo pude hacer. Ok. Ahí lo pasé para el chat de WhatsApp por si quieren por si quieren hacer la donación desde el chat de WhatsApp. Ok. Ya hice mi aporte. Para que vean que es totalmente tú sabes real. Real. Friedrich. Todos pensamos en lo mismo y yo creo que eso es lo que lo que va a suceder el día mañana. ¿No? Ah, ok. Qué bueno, Tony. Pensé que era que era el banco. No, no, no. Parece que era la computadora aquí que me está dando algún problema pero yo quería que usted lo vieran en vivo. Porque yo lo podía haber hecho pero, a ver, yo lo podía haber hecho anónimamente, ¿no? pero si yo les digo a ustedes que confíen ¿entienden? Creo que se ve mucho más bonito que yo del paso adelante en cámara. Me parece a mí. Pon la foto de la página original. No, ya lo puse en el grupo de WhatsApp. En el grupo de WhatsApp está ahí afuera del grupo de WhatsApp. Dice Tony J. Por favor, póngale el link de la página. Ok, Tony, vas a tener que llamar al banco. No, ya. Ya pasó. Saludos de Puerto Rico. Creo que el error es porque hay muchas personas que están congestionadas. Sí, puede ser eso también, Carlos. Puede ser eso también porque te diré algo. Déjame ver. Vamos a entrar ahora a ver cómo está. Ahora debe haber. A ver. Vamos a entrar. A ver. Vamos a entrar ahora. Ok, aquí está la página. Ok. ¿Ve? Hay muchas personas que donan anónimamente. ¿Ve? Mira aquí. Mira, estas son las donaciones. ¿Ve? Hay personas que donan anónimamente. Verónica, dono 200. ¿Tú ves? Aquí se ve. ¿Ve? ¿Ve? Anónimo, 50, 30, 50, 50, 60. Mi nombre tiene que estar por algún lado aquí. Ah, no creo que sea tan rápido. Pero sí, familia, mucha gente, mucha gente siguiendo este caso. Muchas, pero muchas personas. Y eso es espectacular. Porque somos más lo que creemos que, somos más lo que creemos que es inocente que lo que dicen que es culpable. Eso me encanta. Me encanta. Eso me encanta. Eso me encanta.